Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal, fuerte actividad sísmica se está registrando en Filipinas, van varios sismos, un 6.0, atención con lo que está ocurriendo, también se ha movido Chile, hay un enjambre sísmico que se está dando en la zona de Valparaíso, los vilos, entre lo que es Valparaíso con Quimbo. A poner atención, las zonas centrales dan riesgo en este minuto de venir un fuerte terremoto, así que atentos en los próximos días con lo que está sucediendo. Vamos a ir revisando el mapa y el análisis de la actividad sísmica. Vamos revisando la actividad sísmica. Acaba de moverse Chile a las 17.05 minutos, 5.1 en la costa de Valparaíso. Sismo muy superficial a un kilómetro de profundidad según el servicio sismológico de Chile. Según el servicio sismológico de Estados Unidos, sería a 10 kilómetros de profundidad. Esta área está recibiendo una actividad muy elevada, muy fuerte. Se han dado alertas para esta zona ya hace bastante tiempo. Debemos estar atentos porque esta área es de riesgo de un posible fuerte terremoto en la zona. Ya se están dando las condiciones, esto se parece mucho a lo que ocurrió en el 85, uno tras otro sismo. Cuando Chile comienza así, muchas veces nosotros decimos, algo se viene, está avisando, así que es mejor estar preparado. Aunque a veces los enjambres sísmicos desaparecen así como aparecieron, ojalá suceda eso, pero sin embargo es mejor estar atentos. Acá como ustedes pueden ver, según el servicio sismológico europeo, pueden darse cuenta de la cantidad de sismos que se está dando justamente en esta zona de los virus Valparaíso. Tenemos una actividad bastante intensa que se viene registrando, así que estar muy atentos en Chile. También se movió Chile con un 4.2 en Vallenar, como ustedes ven ahí, y tenemos otro sismo en el área de lo que es el norte del país, en Iquique con un 3.4. Sin embargo, se ha movido fuerte, como les decíamos, también lo que es la zona de Filipinas. Tenemos un sismo de 5.1 en Bobón, y también el sismo de 6.0 en Lucatán, Filipinas. Sismo bastante importante, es un sismo fuerte en la zona. Debemos estar entonces muy muy atentos a lo que está sucediendo en esta área. Fue a 21 kilómetros de profundidad, el sismo no reunió las condiciones para generar un tsunami en las costas. Por lo tanto, estar pendientes con estos sismos, además que se ha movido Japón con un 5.0, 5.2, como habíamos advertido, se iba a empezar a mover Chile, ya han ocurrido bastantes sismos desde que les avisamos hace 5 días atrás, que iba a empezar un incremento sísmico en esta zona, producto de toda esta actividad que se daba en Japón. También con el sismo que se está dando en Filipinas, atentos, toda la zona de lo que es Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Centroamérica, principalmente. Atentos los próximos días con ello. Así que esta es la información que tenía para ti respecto al sismo de Filipinas y Chile. Atentos entonces en Chile. Recuerden por favor compartir esta información y suscribirse al canal.